Hola a todos y a todas, muchas gracias por vuestros comentarios y por todas vuestras preguntas. En respuesta hemos hecho este nuevo vídeo donde os vamos a intentar dar un poco más de detalle y un poco más de datos sobre cómo hemos construido y sobre todas las medidas de este módulo para la Kangoo. Espero que os guste y bueno, ahora os explico. ¡Vamos! Bueno, pues lo que tenemos aquí son los planos generales que hemos diseñado del módulo de esta Kangoo Camper. Bueno, evidentemente no somos profesionales del diseño, así que hemos hecho lo que hemos podido, dibujando un poco a mano alzada, etc. Pero esperamos que sea suficiente para poderos explicar cada pieza, las medidas y bueno, que os llevéis un poco una comprensión general de dónde va cada cosa, etc. Lo que muestra este plano es una visión general desde atrás. Quiere decir, es la vista que veríamos si abriéramos por ejemplo las puertas traseras de la Kangoo. Para explicaros más fácilmente esta Kangoo Camperización la hemos dividido en módulos y vamos a empezar por el módulo número uno. Esta primera pieza tiene forma de cajón rectangular. Está formada por seis piezas. Cinco piezas van fijas formando el cajón y la última pieza es la tapa, que hemos atornillado con unas bisagras, de manera que podemos abrirla y cerrarla fácilmente. Este cajón tiene unas medidas de 70 centímetros de largo por 30 centímetros de alto y 30 centímetros de ancho. A continuación vemos el módulo número dos. Este módulo tiene unas medidas de 130 centímetros de largo por 30 centímetros de alto y 30 centímetros de ancho. Una cosa importante que quiero explicar que a mí me pasó como novata es que cuando tú coges todas las medidas de todas las piezas separadas y las juntas, las atornillas y las pegas, claro, no son piezas planas, ¿vale? Tienen una anchura. En este caso tiene una anchura de 1,5. Quiere decir que, por ejemplo, esta pieza, la altura, antes de la tapa, si quitamos la tapa, esta pieza mide 31 centímetros y medio, pero esta pieza, por ejemplo, mide 30 centímetros, porque le tienes siempre que añadir el 1,5 del suelo. Entonces esta mide 30 por 30, pero le añades el suelo. Esta pieza es un poco más complicada también porque tiene el paso de la rueda. La Kangoo tiene los dos pasos de la rueda a los lados. Lo que hemos querido hacer es dejarle el hueco aquí para el paso de la rueda y poder aprovechar el espacio que nos sobra y hacerlo un poquito más alto. Entonces por eso tenemos este hueco aquí, que de ancho es lo mismo. Esta pieza mide solo 9 centímetros, pero si cogemos el 1,5 de cada lado nos mide 12. Entonces hay que tener en cuenta este ancho. Lo que hemos hecho aquí es recortarle un poquito para el hueco del cinturón. Esto realmente no tiene miedo y está hecho a mano. Tendrá un centímetro y medio, dos centímetros en su parte más ancha. Y ya está, es una pieza entera y luego le hemos puesto dos tapas. Este módulo sea probablemente el más complejo de toda la camperización. Por eso vamos a dedicarle un poco más de tiempo. Como podemos ver en la imagen, está dividido en dos partes. Hemos llamado estas dos partes módulo 2A y módulo 2B. Y ahora entraremos en detalle para explicar las diferentes medidas de cada uno de ellos. El módulo 2A es exactamente idéntico al primer módulo. Tiene unas medidas de 70 centímetros de largo, 30 centímetros de alto y 30 centímetros de ancho. La pieza 2B tiene unas medidas diferentes en la tapa y lo que es la base del módulo. Esto es así porque la base del módulo tiene un hueco para el paso de la rueda. De nuevo, la idea es optimizar al máximo el espacio en una furgoneta tan pequeña. Veamos las medidas de la tapa. La tapa tiene unas medidas de 60 centímetros de largo por 42,5 de ancho. A continuación, os dejamos las medidas interiores de este cajón. Lo que hemos añadido aquí son dos escuadras, que es lo que nos permitirá añadir más superficie a la cama cuando el sillón esté plegado. Entonces, estas escuadras van guardadas cuando vamos conduciendo y las desplegaremos y incluiremos la otra pieza, que la tengo ahí, cuando queramos pulir la cama. Esta última pieza mide de ancho 42 centímetros y de largo 60. Y lo mismo, le hemos hecho una pequeña incisura para el hueco del cinturón delantero. Entonces, ves, tienes esta del cinturón del cinturón delantero y esta del cinturón delantero. Está todo realmente hecho al máximo apretado para que me da la anchura, porque es lo que nos permite también que no se muevan mucho las plataformas. Una solución que he puesto para esta madera, para incluirla, es que he puesto los velcros. Esto, bueno, ya está un poco viejo y uno de los velcros se ha desplegado, pero la verdad es que generalmente ha aguantado bastante. Entonces, unos velcros que pones planchando y llevan una cola bastante fuerte y aguanta bastante. Entonces, así te permite ponerlo y quitarlo. ¿Cómo hacemos un poco más de estabilidad? Cuando ponemos el asiento, lo echamos un poco para atrás y entonces lo que hace es encajonar todo. Y cuando se encajona todo ya queda sólido y nos da una superficie de vida para dormir sólido. Pues ya tenemos todos los módulos juntos y lo que hemos hecho es, hemos juntado el módulo 1 que hemos explicado al principio con el módulo 2 con la placa número 3 y ahora vamos a poner esta placa número 4 que nos va a permitir unir la cama entre el módulo 1 y 2. Esta placa se sujeta sobre dos pistones de 1,5 que van atornillados. Es una placa que mide 54 centímetros de ancho y 70 de largo. Y va sujeta sobre estos dos pistones. Vamos a montar la última pieza que es lo que nos va a hacer la gran cama. Es una pieza grande, entonces no se puede doblar. La solución que hemos hecho es que hemos creado un antillo que se sujeta sobre la bandeja delantera del coche y esta pieza de madera donde poder guardarla. La pieza de madera mide 118 de largo por 30 de ancho. Y va sujeta a la furgoneta sobre unos agujeros que tiene aquí este modelo de furgoneta Kangoo. ¿Veis? Con unos tornillos lo que hemos hecho es poner una escuadra y sobre ella hemos puesto el segundo porte. La sacamos así. Vamos a ver. Bueno, tenemos aquí la última pieza, la pieza número 5, que es la más grande y la que nos va a dar la superficie total de la cama. Bueno, esta pieza mide 1,20 de largo por 95 centímetros de ancho. Y como esta pieza también va sujeta sobre los pistones de 1,5 que van detrás de la pieza 1 y al lado de la pieza 2. ¿Vale? Cuando tengamos montado el resto de piezas lo vamos a poner así. Igual que el resto de tableros tiene una anchura de 1,5, ¿vale? Una densidad de 1,5. Igualmente tiene aquí una pieza que hemos recortado para la pieza del cinturón. Porque realmente da la suficiencia a todo el coche y lo que buscamos es que sea exacta para cuando tiremos los asientos un poco para adelante se pueda empotrar. Es lo que le va a dar solidez, como esta pieza aquí. Tiraremos los asientos para atrás para que quepa y luego los tiraremos para atrás para empotrarla. Sin embargo, esta pieza reconozco que no tiene tantas solidez como esta de aquí. Y si dormimos dos personas o si una persona duerme con la cabeza aquí se va a doblar un poco. Entonces recomiendo poner aquí o bien una pata que se pliegue con una escuadra o cualquier cosa para darle un poco más de solidez. El último paso es poner todos los colchones para poder dormir. En nuestro caso hemos elegido colchones con espuma de 6 centímetros de ancho. Es una espuma bastante densa que nos permite dormir bien y los hemos forrado. Esto si sois manitas pues lo podéis hacer vosotros mismos o lo podéis encargar a algún tapicero. Este colchón tiene la medida de la última pieza, la pieza número 5, grande, y lo guardamos junto con la pieza en el altillo. Y el resto pues sencillamente lo dejamos encima. Como veis este por ejemplo tiene el tamaño de la tapa y el resto pues bueno, aquí por ejemplo podéis hacer en vez de dos un solo colchón, como queráis. Esto ya os lo dejo a vuestra imaginación y creatividad. Muchas gracias a todos y bueno espero que disfrutéis de este vídeo y os deseo mucha suerte en todos los proyectos. ¡Suscríbete al canal!